Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. No es una sorpresa que los equipos más grandes del país tienen mucho interés en quién será el próximo técnico de la selección nacional, pues su mayor interés es promover sus jugadores. Es por tal razón que se estaría dando una disputa en la FENAFUT, puesto que el presidente del Olimpia y uno de los mayores directivos de Motagua tendrían desacuerdos en relación al nuevo técnico de la selección. Con la disponibilidad de Diego Vázquez, Javier Atala querría que el ex técnico de Motagua tome las riendas del equipo, de acuerdo a información del periodista deportivo Limber Pérez. Asimismo, Rafael Villeda querría a Pedro Troglio, puesto que el técnico fue tetracampeón con Olimpia. Estos, según el comunicador, están en una disputa de intereses por querer manejar al nuevo técnico para que beneficie promocionando a sus jugadores y así estos puedan salir al extranjero. De ser esto verdad, realmente estos personajes lo que hacen es empeorar el fútbol nacional. No se puede elegir en base a intereses personales de tal equipo. Si lo analizamos, así ha sucedido en los últimos años. No sería una sorpresa que ese sea el gran conflicto por el cual los federativos no han elegido un técnico hasta la fecha. Estos problemas de intereses son los que tienen arruinado el fútbol nacional. No permiten la competencia libre, tampoco permiten que jugadores con méritos reciban llamados, ya que todos los cupos están llenos mucho antes de que se hagan las convocatorias. Por ahora es Pedro Troglio quien se posiciona como el favorito. Diego Vázquez también quiere ser parte de la selección. Entonces continúa esa incertidumbre. Posiblemente sea esta próxima semana en la cual la federación hará el anuncio del nuevo timonel de la H. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Creen que esta sea la razón por la cual no se ha elegido un técnico? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.